Hoy revisaremos las fórmulas que nos van a ayudar con la precisión de nuestras composiciones y arreglos. Esta práctica es muy común en la música para medios como el cine, la televisión, inclusive el teatro, donde nos piden un fragmento musical con un tiempo de oración específico. Veamos. Si nos piden escribir algo que dure tres minutos y medio, necesitamos saber cuántos compases vamos a requerir. Antes hay que determinar el tipo de compás y el tiempo que vamos a usar. Yo decidí cuatro cuartos y 112 bits por minuto. La fórmula sería duración tres minutos y medio por bits por minuto 112 entre el numerador de mi compás que es 4 igual a 98. Esto me indica que necesitaré usar 98 compases para cumplir con los tres minutos y medio. Hay que aclarar que el punto 5 equivale a 30 segundos y no a 50 segundos. Si fuera 3.2 minutos, el punto 2 hay que multiplicarlo por 60 para saber a cuántos segundos equivale. En este caso serían 12 segundos. Otras fórmulas que nos pueden ser útiles son las siguientes. Si queremos saber la duración de nuestra obra, sería así. Número de compás por el numerador del compás entre bits por minuto, igual a 3 minutos y medio. Para saber el tempo o bits por minuto, multiplicaremos el número de compases que deseamos usar. En este caso serían para mi ejemplo 98 por el numerador del compás, que sería 4, entre la duración 3.5 minutos, igual a 112 bits por minuto. Por último, la situación menos probable sería saber qué compás usar. Se multiplica la duración por los bits por minuto entre el número de compases, igual a 4. Y este sería el numerador del compás. Ahora sí, a escribir música precisa.